Junior, cuando aparecen los protagonistas, Juan Carlos. Bien, un saludo Mariano para vos, para Diego, para Marcelo. Un equipo que debió sortear dos fases, a Caracas y después a Bolívar. Aquí está Junior, sin Teo, sin Mera y con Borja, Miguel Borja como delantero centro. Para darle continuidad al grupo D. Lid prepara, Borre para tocar esa pelota. La orden del juez, el partido marcha. Ya la tiene en la salida Enzo Pérez. Al corner va muy alto, viene el centro, la busca roja que la baja. Le puede pegar al arco Pérez, sacó lo... ¡Ah! ¡Tapoviera! Está amagando Álvarez que le da, trabado. La pelota la busca Borre. Atención, ahí lo tiene de frente para Vecino. El árbitro dice que no pelea, Borre. Ataca Junior, Pajoy, tres dedos por arriba de Armani. La mete González, buen chafle para Pajoy. Atención, ahí está Pajoy por encima de Armani. Y si te Pajoy, saca rojas. Camino, viene de la cruz. ¡Ah! 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 Pero no, mano. Sigue Vázquez, el centro que viene de Vía para... La pelota la busca Borja. Por adentro, pelota para Álvarez. Va al centro. ¡Ah! 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 La pelota queda bollando. La busca Pablo Díaz y no pudo pararse. Conición Borja. Borja, el centro que se vino. ¡Lo están agarrando! Fue penal. ¡Qué bien juega Pajoy! Ahí está Pajoy, le entró al arco. ¡Sí! Centro pasado, volea y bola. Ahí está, no se animó. La River lo tiene y va para... ¡Ah! ¡Ah! Se queda con la pelota. Sorpresa, viene el centro. Aguantame, va Díaz, chocando. Lo que vino, la peinó Inestrosa y está. ¡Viene! ¡Ah! El tiro de la cruz es un buscapié. Nos llega Álvarez. Atención, centro adentro. ¡Oh! ¡Oh! Al centro, otra vez elevado. Pelea Díaz. Al vecino, desvío. Nuevo córner que se demoró. ¡Oh! ¡Robí! Salman arquero. Arbitro. Marca el final del primer tiempo. Al centro, bueno. Pelota pasada. Pide en falta de Martínez. Se tira Borja. Atención, que otro centro más se viene. Muy pasado, Perenestrosa. Sigue Biafara. ¡Ah! Se está rápido el uruguayo. La deja corta en este caso. ¡Adita! ¡Palo! ¡Vamos! La busca Pajoy. ¡Atención a Coloca! ¡Gol! Rojas. Recién ahí reacciona. Tiro viene. Ahí está. Le entra la pelota para el vecino. Mordido. Angileri. Ahí está el barrio. ¡Gol! Rojas que va. Ahí está. Puede ser el descuento. ¡Gol! ¡Gol!